Bueno, primero que todo, quiero agradecerles la invitación a la Sociedad Perona de Estalmología y por supuesto al doctor José Santa Cruz y al doctor Anonso Cárdenas por permitirme compartir con ustedes. Para mí siempre es un gusto acompañarlos y evidentemente estar acá. Voy a hablarles hoy de OCT, la tomografía de coherencia óptica, tanto a los principios básicos y su aplicación en neurostalmología. Y sabemos que la tomografía de coherencia óptica es una técnica de imagen de baja coherencia que utiliza una luz prácticamente infrarroja. Encontramos que es una técnica de no contacto, no invasiva, que se caracteriza porque es reproducible y tiene una alta resolución. Hoy en día existen muchos equipos, cada uno tiene su propio algoritmo, su propia data normativa, su patentado, que pueden segmentar las capas de la retina de manera diferente, pero al final cada una de ellas, los protocolos de estudios son similares. Entonces esto nos permite hacer los estudios tanto para el área de retina como en el área de neurostalmología, lo cual se ha expandido hoy por supuesto al segmento anterior. Entonces con ella obtenemos estudios prácticamente en vivo, prácticamente histológicos en vivo, que se miden en una escala micrométrica. Voy a hacer un breve recuento anatómico. Y recordemos entonces que la lámina cribosa nos permite la división del nervio óptico en su porción retrovulgar, que corresponde a la porción mielinizada, y la porción anterior corresponde al área no mielinizada. Y sabemos que esta es la que vamos a poder evaluar fundoscópicamente, y este milímetro que podemos evaluar a través de los axones del cuerpo de las células ganglionares, y el cuerpo de las células ganglionares en el área macular, lo vamos a poder ver en vivo y prácticamente lo podemos medir con el OCT. Y esto nos permite, por supuesto, es una ventana común para ver patologías del sistema nervioso central. Evidentemente que el nervio óptico nos va a dar entonces, como dije anteriormente, la información sobre las capas de fibras nerviosas y lo que corresponde en el área macular, vamos a encontrar lo que es el cuerpo, el complejo células ganglionares, plexiforme interna. Sabemos entonces que desde el punto de vista anatómico podemos identificar todas las capas de la retina, pero básicamente yo no les voy a hablar de ellas, sino les voy a pedir que presten mayor atención desde el punto de vista neurostalmológico en lo que es la capa nuclear interna, que en ella se encuentra en el núcleo de las células bipolares, horizontales, amagrinas, y especialmente por las células de Müller. También la capa, el complejo plexiforme interna, células ganglionares, que es prácticamente el área de conexión sináptica entre las células bipolares y ganglionares, y además encontramos el cuerpo de las células ganglionares. Y por supuesto, la capa de fibras nerviosas, que corresponden a los axones de estas células ganglionares. Y desde el punto de vista neurostalmológico, estas son las capas que hoy en día les prestamos mayor atención. Por supuesto, existen diversos tipos de algoritmos, y probablemente estos algoritmos debajo de falsos colores no se utilizan mucho, pero sí tienen valor, especialmente cuando vamos a evaluar cada una de las capas de la retina, y por supuesto, cuando queremos evaluar el mapa de espesor, tanto de la capa de fibras nerviosas, como el complejo de células ganglionares. Recordando que los colores fríos, es decir, el azul-verde, representan las capas de menor espesor, y las capas, los colores cálidos, el amarillo y el rojo, la de mayor espesor. Entonces, ¿para qué sirve la entomografía de coherencia óptica en neurostalmología? Va a servir, por supuesto, para complementar el diagnóstico, en el control, seguimiento de los pacientes, para evaluar sus tratamientos. En un momento dado, podría predecir una futura pérdida visual funcional si observamos un cambio de tipo estructural en el OCT, y por supuesto, en la investigación. Pero recuerden que esto es un examen complementario, por lo que la clínica es muy importante. Y desde el punto de vista de neurostalmología, se ha utilizado en diversas entidades, tanto del sistema visual aferente, como para su diagnóstico o seguimiento, así como en el sistema visual posterior también, en el sistema visual posterior, tanto anterior como posterior aferente, y también, por supuesto, ha ayudado en la investigación de muchas entidades. Pero tal vez, la mayor utilidad hoy en día es para evaluar o diferenciar lo que son los edemas de disco y los pseudopapiledemas, que son los que crean mayor controversia desde el punto de vista clínico cuando vemos a estos pacientes. Y es a lo que yo les voy a hacer tal vez mayor énfasis el día de hoy, perdón. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, ¿qué estudio o qué cortes debemos solicitar cuando pedimos un OCT? Entonces, lo primero que debemos solicitar es la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares, plexiforme interna. También debemos estudiar lo que es el edio, los estudios de profundidad, especialmente a nivel del nervio óptico. Por supuesto, el angiocete hoy en día se ha incorporado y los que se llaman estudios en fase. Comenzando con lo que es el cuerpo, el complejo de la capa de fibras nerviosas. Sabemos que es la capa más superficial que está por debajo, por supuesto, de la limitante interna y encontramos que esta nos va a dar información sobre las fibras nerviosas. Debemos recordar que la señal debe tener una alta resolución por arriba de 7 para que tenga valor. También podemos evaluar en ella los cambios que existen en el nivel ocular, es decir, sus valores, tanto del punto de vista del radio, del disco, del espesor de la capa de fibras nerviosas. Debemos, podemos evaluar lo que es el anillo neurorretiriano, recordando que una descentración del scan de 0.1 micras resulta en 2 micras de error en la capa de fibras nerviosas, por lo que es importante evaluar todo o revisar todo el plan que nos dan para estar seguro de que está bien centrado el estudio y, por supuesto, nos permite evaluar las fibras nerviosas, si está bien centrado en la membrana de Bruch y podemos evaluar, por supuesto, también las mismas, las fibras nerviosas en cada uno de sus cuadrantes y, por supuesto, podemos compararlo o llevar, cumplir, ver si cumple la regla ISNT y hacer la comparación con la data normativa de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, sabemos que las fibras nerviosas son más delgadas en la medida que se aleja de la cabeza del nervio óptico y de allí radica la importancia de que el estudio esté bien centrado para no tener errores o falsos valores. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio normal y tenemos un estudio que tiene artefactos. Fíjense ustedes que acá, en el espesor de la capa de fibras nerviosas, pueden ver que no está bien centrado, que tiene áreas oscuras, es decir, que el estudio no está, que tiene un artefacto por la parte de la centración y por la resolución del mismo y podemos encontrar, a pesar de que se le observa una resolución alta de 8 y podemos ver entonces que esto nos va a alterar el espesor de la capa de fibras nerviosas. Asimismo, debemos evaluar si hay desprendimientos vitreos, si la línea está correctamente alineada porque si hay una alteración a nivel del área de la retina, esto puede darle también alteración en las capas de fibras nerviosas. Y deben tener precaución, especialmente en pacientes quienes tengan atrofia óptica severa o neuritis óptica recurrente, ya que cuando la capa de fibra disminuye por debajo de 30 a 40 micras, entonces obtenemos efectos artefactuales. ¿Por qué? Porque el OCT no es capaz de diferenciar, de medir solamente el tejido neuronal, sino que mide todo el conjunto completo. Y esto es lo que se ha conocido como el efecto piso o el efecto suelo. También debemos observar los cambios con la edad, recordando que entonces nosotros perdemos capa de fibras nerviosas en promedio 0.52 micras anuales. Y que si nosotros perdiéramos aproximadamente una micra anual, tendríamos reflejado estos 2.5 veces el riesgo de que desarrolláramos defectos en el campo visual. Y es por eso la importancia de mantener la relación o revisar la data normativa con la edad. El complejo de lo que se corresponde cuerpo de células ganglionares plexiforme interna y se presenta en la mayoría de los equipos el conjunto completo, el complejo. ¿Por qué? Porque el equipo no es capaz de segmentarlo. Sin embargo, hoy en día los estudios de ya los equipos de espectrales, de Heidelberg, está trayendo la separación de lo que es el complejo de células ganglionares y la plexiforme interna. Por lo que pronto ya vamos a poder ver la separación de ambas estructuras. Entonces, ¿para qué sirve evaluar este complejo de células ganglionares plexiforme interna? Para neuropatías ópticas, neuritis óptica, está incluido en los criterios diagnósticos de enfermedades desmielinizantes, enfermedades degenerativas y como factor pronóstico de calidad visual. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio que es normal desde el punto de vista del cuerpo de células ganglionares. Recuérdense de revisar que la resolución sea mayor de 7. También, esto es un estudio que tiene un cubo de 512 por 128 scan y encontramos asimismo que ella nos va a dar un centrado de 6 por 6 milímetros, pero de eso depende del equipo. Por ejemplo, un espectralis le puede dar de 8 por 8 y encontramos asimismo que podemos evaluar la fobia que es la región elíptica central que corresponde al área de menor espesor. Y, por supuesto, ustedes deben revisar siempre el mapa de desviación y para revisar que no haya artefactos podemos evaluar el complejo de células ganglionares en cada uno de sus cuadrantes y siempre recuerden revisar la retina para determinar que no existan patologías masculares que puedan modificar el complejo de células ganglionares y darnos un falso valor. Asimismo, encontramos que la mácula tiene 30 a 50% de células ganglionares depende de la literatura pero en promedio son el 30%. Sabemos que el área de la densidad fobial es menos variable que la retina periférica y la capa de fibras nerviosas y por eso se ha encontrado que existe una mejor relación con el campo visual y una pérdida de espesor de 4 micras sugiere progresión y, por supuesto, el complejo de células ganglionares plexiforme interna en la capa de fibras nerviosas representan el 35% del espesor de la retina. Recuérdense entonces de revisar que no hay artefactos. Fíjense que este estudio tiene una buena resolución pero fíjense acá que tenemos el artefacto, tienes área oscura, los mapas de espesor de la retina no están bien centrados, no están bien correlacionados y, por supuesto, eso se ve reflejado en el cuerpo de células ganglionares y cuando ustedes revisan y observan lo que es la área de la estructura de la retina se dan cuenta de que el paciente tiene una lesión en la mácula, tiene un agujero en la mácula y entonces esto le está alto la alteración en el cuerpo de las células ganglionares. Siempre que ustedes vean este aspecto de hélice a nivel del área macular entonces no se olviden de revisar la retina porque esto es un signo básicamente de patología retiniana. Entonces no puede dar artefacto en el cuerpo de las células ganglionares. Entonces esto ya nos habla de problemas maculares. Por otra parte recuérdense si un paciente no tiene una buena fijación evidentemente la medida del cuerpo de las células ganglionares no va a estar centrada y esto nos va a dar también un falso valor y ustedes pueden ver acá entonces que el estudio parece tener buena resolución los mapas parecieran tener los colores adecuados pero el problema en este caso el paciente no tiene una buena fijación y por supuesto el área macular está localizado no corresponde al área macular la medida que se realizó. Los cambios con la edad también se han reportado en el complejo de células ganglionares aproximadamente 0.14 micras perdemos anualmente. Entonces los criterios del consenso Oscar 1b dice si usted tiene un estudio que no tiene una buena resolución que no tiene un buen no está bien realizado repítalo hasta que pueda alcanzar una buena confiabilidad en el mismo. Por supuesto el EDI son estudios que nos permiten ya medir la profundidad son estudios de profundidad donde podemos ver ya en las áreas más profundas del disco óptico o de la retina pero nosotros los utilizamos más a nivel del nervio óptico para determinar especialmente en el área de los trucen del nervio óptico donde se ha considerado el gol estándar para determinar especialmente los trucen ocultos y por supuesto también se ha considerado de utilidad cuando usted quiera medir lo que es el agujero la cabeza del nervio óptico que la real medida correspondería entre una línea que va desde la membrana de Bruch hacia la membrana limitante interna en forma perpendicular y de esta forma vamos a tener la verdadera medida de lo que correspondería al anillo anatómico y también obtendríamos una medida de lo que sería el anillo neurorretiniano de tal forma que también podemos usar lo que son los estudios de ANGEOCT para evaluar la parte vascular tanto del nervio óptico como de la mácula y por qué la mácula porque hoy en día muchas patologías del nervio óptico están relacionadas con la retina en las capas superficiales podemos medir lo que es la densidad de los vasos y podemos determinarlo este valor no los va a dar en las capas superficiales y en las capas profundas podemos evaluar la misma pero no tenemos todavía valores de las áreas más internas sabemos que las capas superficiales se va a reflejar por supuesto con la arteria central de la retina que ustedes lo pueden ver en los estudios cuando ven la capa superficial y por supuesto a nosotros siempre nos gusta evaluar las capas que corresponde a las arterias ciliares cortas posteriores que lo podemos encontrar en las capas más profundas donde está el área de la coroide especialmente por las neuropatías isquémicas por supuesto en las superficiales como les decía le pueden mostrar los valores de la densidad vascular por los cuadrantes ustedes también lo pueden determinar de esta forma y aquí además de eso ustedes pueden realizar estudios con diferentes cortes de 6 por 6 milímetros o de 3 por 3 milímetros del nervio dependiendo de la amplitud que usted quiera revisar en el estudio y por supuesto el angiocet macular se está utilizando desde el punto de vista neuro evaluando las capas superficiales profundas y coroideas porque hoy en día existen muchas astrocitopatías retinianas y por supuesto en ella también podemos determinar la medida que la amplitud del estudio que querramos si es de 3 por 3 si es de 6 por 6 o si usted quiere un estudio mucho más amplio dependiendo de la patología que usted esté evaluando y por supuesto puede hacer controles en el tiempo a ver cómo ha venido esta densidad o este estudio vascular y puede hacer imágenes combinadas como esta que les permite ver toda la retina evidentemente que el estudio de angiocet tiene una gran ventaja tiene una grande resolución no utiliza angiografía no utiliza medio de contraste como la fluoroceína pero tiene la ventaja que no muestra dinámica de flujo y la ventaja es que muestra presencia o ausencia de flujo y densidad y patrón de los vasos pero y por supuesto la no necesidad del contraste los estudios que se llaman en fase son estudios que se llaman C-SCAN se les ha denominado así y es como que nos da una vista o una foto como que viéramos la retina en foto de frente en cortes transversales y frontales y es como que hiciéramos una foto frontal de cada una de las capas de la retina y si es el estudio el enfase es el que se utiliza justamente cuando se hace el angiocet y ella nos permite evaluar cambios morfológicos como lo veremos más adelante y cuáles son las patologías más frecuentemente estudiadas entonces una de ellas es el drusen del nervio óptico y el drusen del nervio óptico sabemos que son imágenes a celulares que pueden estar calcificadas a nivel del nervio óptico hoy existe en día existe el consenso de estudio del drusen del nervio óptico y dice que para reconocer los mismos ellas deben tener un centro con una señal de baja y de reflectividad o baja intensidad de señal con un borde hiperreflectivo y otra característica es que están localizados a nivel arriba de la lámina cribosa con este consenso se ha logrado determinar en contexto con los drusen podemos determinar lo que es la ubicación o localización anatómica el tamaño de los drusen y el volumen de los mismos entonces cómo vamos a hacer ello estos estudios deben realizarse preferiblemente como les dije con el estudio de profundidad eddy aquellos que se encuentran por arriba de la membrana de brus se habla que son de drusen superficiales y aquellos que están por debajo de la membrana de brus hablamos que son drusen profundo también podemos determinar el tamaño de los drusen del nervio óptico existen diversas escalas pero yo particularmente prefiero utilizar una que es muy sencilla y entonces nos valemos del escalímetro por decirlo así que tiene el estudio de OCT que siempre suele localizarse en el sector inferior y este corresponde a 200 micras entonces si el drusen su tamaño es menor de 200 micras en cada uno de sus diámetros entonces sabemos que son drusen pequeños mientras que si es mayor de 200 micras en cualquiera en alguno de sus diámetros se consideran que son drusen grandes por supuesto el volumen también podría medirse pero hoy en día todavía no lo tenemos en forma automatizada y hay que hacerlo manualmente sin embargo con la inteligencia artificial por supuesto ya esto va a ser probablemente un paseo se ha demostrado que a mayor volumen del drusen del nervio óptico vamos a tener más riesgo de tener defectos en el campo visual y esto por supuesto se refleja de esta manera también podemos encontrar conglomerados del drusen del nervio óptico que se hace muy difícil su medida por el tamaño tan pequeño que tiene entonces y también tenemos la presencia de líneas hiperreflectivas que ustedes que pueden ver que son horizontales que prácticamente están localizados a a a a a 180 grados cuando uno lo compara con el área de la retina y encontramos que en inicio se pensaban que estas imágenes hiperreflectivas correspondían a drusen que iban a a producir drusen al futuro o se iban a manifestar como drusen sin embargo a pesar de que si se ha observado en algunos de ellos no se ha considerado que sea un signo específico del mismo porque se ha observado en otros tipos de edema y ella aparentemente representa el apiñamiento de las capas de fibra o de la fibra encontramos asimismo que podemos encontrar los que se llaman las estructuras que son masas o boides hiperreflectivas peripapilares como los pueden ver ahí que se localizan por arriba de la membrana de brusen y que tienen la característica de desplazar dos capas hacia arriba simulando o dando el aspecto de lo que es una pista de esquí y esta tampoco se ha considerado que son signos específicos del drusen por el hecho de que se ha observado también en otras neuropatías como la neuropatía óptica isquémica en el papiledema en patologías desmielinizantes y en los discos inclinados entonces cuáles son los criterios diagnósticos de los drusen del nervio óptico que esté localizado arriba de la lámina cribosa que tenga un margen hiperreflectivo con un centro hiporreflectivo y también la presencia de conglomerados de drusen esto es de acuerdo al consenso de estudios de los drusen del nervio óptico y recuerden que no son criterios diagnósticos las líneas horizontales hiperreflectivas ni las estructuras tipos masas o boldes bien también a través del tiempo podemos evaluar la capa de fibras nerviosas en los pacientes con drusen porque sabemos que son neuropatías lentamente compresivas en el tiempo ustedes pueden pero en el estudio anterior pudieron ver entre el 2018 y 2020 un discreto cambio y por supuesto usted lo puede ver correlacionado también con el estudio de lo que corresponde al complejo de células ganglionares plexiforme interna también se ha utilizado el enfase para evaluar los drusen del nervio óptico y especialmente se ha demostrado que como utiliza generalmente una luz por decir infrarroja no los vamos a ver hiperintensos como los vemos en la foto o hiperreflectivos perdón como los vemos en la foto autoflorescentes y los vamos a ver más bien como hiporreflectivos y otra característica es que algunos autores han descrito lo que ha llamado el signo del halo que es un área hiperreflectiva que tiene forma de C y que se observa en el enfase y que se estima que podría corresponder a drusen ocultos del nervio óptico sin embargo no tenemos una sensibilidad y especificidad para poder decirles en este momento el angiocet por supuesto permite determinar las características vasculares que vemos fundoscópicamente en los drusen del nervio óptico pero se ha demostrado que en estos pacientes hay disminución de la densidad vascular especialmente en el sector superior y en el sector nasal que es donde suelen localizarse los mismos y algunos autores han considerado que se observa primero este cambio incluso antes que en el OCT y antes que lo veamos en el campo visual y entonces han sido considerados por algunos autores como un biomarcador diagnóstico en estos pacientes en cuanto al papiledema sabemos que es un edema del disco que suele ser bilateral y asimétrico por aumento de la presión intracranial una característica que se suelen ver en los papiledema es que en ellos se produce un desplazamiento anterior de la membrana de Bruch y que se ha utilizado como un biomarcador para medir la respuesta en el tratamiento cuando usted observa que la membrana de Bruch ya se va desplazando en la parte hacia abajo por supuesto también se utiliza el análisis de la capa de fibras nerviosas pero el análisis de la capa de fibras nerviosas cuando uno ve ese edema no le va a permitir diferenciar un edema de una neuritis de otra patología pero lo que sí es importante que recuerden que la segmentación cuando el edema es muy grande no es de gran utilidad el OCT el OCT es muy útil cuando son edemas leves o son edemas crónicos pero aquellos que son de mayores de 200 micras tenemos el problema que el equipo no lo puede segmentar bien y no lo puede segmentar porque no puede llegar a la membrana de Bruch por lo grande que es el mismo es tan alto que el equipo no puede llegar a dar una medida exacta y entonces ustedes lo pueden ver reflejado acá como en el caso de este paciente donde es difícil localizar la membrana de Bruch para hacer la medida porque es muy grande el papiledema y esto por supuesto se ve reflejado en el cuerpo de células ganglionares y ustedes dicen bueno este cuerpo de células ganglionares está afectada como lo vemos ahí todo en rojo pero resulta que después que usted ha tratado del paciente se da cuenta de que en realidad no correspondía a que estaba afectada sino que el edema era tan grande que el equipo no lo podía segmentar y es por eso que se prefiere en los edemas leves o en los edemas crónicos por supuesto nos permite evaluar las capas de fibras nerviosas en el tiempo usted puede decir bueno aquí hay un edema aquí va bajando y como que comenzó a subir de nuevo porque subieron las capas de fibras nerviosas y por supuesto en edemas leves es de gran utilidad y por supuesto también utiliza el complejo de células ganglionares plexiforme interna pero este debe utilizarse siempre con el acompañamiento del campo visual y por supuesto si se mantiene con unos valores normales usted dice pues el paciente va evolucionando de buena forma pero usted también puede conseguir como este un gran edema al disco le pone tratamiento y usted ve que este paciente está bajando las fibras dice bueno el edema está disminuyendo pero resulta que cuando ve el cuerpo de las células ganglionares en vez de mejorar usted dice esto está progresando entonces quiere decir que el paciente no está respondiendo bien al tratamiento en este caso entonces si debemos prestar mucha atención entonces se ha concluido hoy en día que los cambios en el espesor de la capa de fibras nerviosas cuando son entre 10 a 20 micras a las 2 o 3 primeras semanas de iniciado el tratamiento se consideran que son resultados visuales deficientes o si la capa de fibras nerviosas está por debajo de 200 micras y por supuesto se acompaña de los parámetros que les menciono ahí o que les muestro ahí entonces esto se acompaña quiere decir que el tratamiento no está resultando correctamente otra utilidad en el papil edema crónico es cuando usted tiene recurrencia en discos ópticos atróficos entonces usted puede ver que si hay un incremento del valor basal de la capa de fibras nerviosas del 20% que no sea tan evidente fundoscópicamente y usted lo sospecha en el paciente a eso se le da valor y por supuesto aquí les muestro un ejemplo de un paciente con una atrofia pospatica edema que tuvo residiva del edema vamos a decir que ya no tenemos fibras nerviosas que se edematicen al fondo de ojo para mostrarnos el mismo pero fíjense que este si fue hecho con un estudio anterior con un equipo viejo pero fíjense que el área macular se mostraba elevada porque el líquido se desplazó a dicha zona y entonces esto nos sirvió de valor y recuérdense que en ellos no hay fuga en la angiografía fluoroceínica y cuando usted tiene un edema macular que no fuga con la angiografía fluoroceínica ya sabe que viene del nervio óptico evidentemente que con el papiledema se han reportado edemas maculares lo que hace que muchas veces los pacientes tengan compromiso de la visión central y también puede haber la presencia de membranas o pliegues en la epirretiniano y aquí ustedes pueden ver que esto son a veces una de las complicaciones que puede observarse en los pacientes con papiledema el estudio en fase se utiliza tanto en la retina como en el nervio óptico especialmente para evaluar la presencia de pliegues que evidentemente los podemos ver fundoscópicamente ¿verdad? como las estrellas de pato pero se utiliza especialmente cuando usted quiere evaluar cuál es el riesgo de que el área macular se esté afectando por los pliegues porque estos pacientes entonces son los que tienen mayor compromiso visual y a veces ve usted un fondo de ojo como este donde el paciente tiene una atrofia básicamente en la etapa de resolución del papiledema y dice oye la mácula no pareciera estar tan mal porque el paciente no ve en el área central y cuando usted hace el énfase se da cuenta que está afectada el área macular de este paciente entonces esa es la utilidad que tiene el énfase en el estudio del papiledema en el angio CT se ha reportado disminución por supuesto en la densidad vascular pero no tenemos un patrón específico que nos diga esto es específicamente del papiledema y por supuesto se están llevando muchos estudios para ello y algunos autores consideran que el adelgazamiento de la capa plexiforme interna nos indica que hay un mayor compromiso visual por supuesto el papiledema entonces se utiliza el OCT cuando usted quiere monitorear la respuesta al tratamiento basado en el volumen del disco óptico de la capa de fibras nerviosas el complejo de células ganglionares la membrana de Bruch y la presencia de pliegue también lo utiliza para determinar las complicaciones como les mostré anteriormente y por supuesto las células ganglionares es la que nos va a indicar si hay compromiso neuronal ¿verdad? en presencia de capa de fibras nerviosas si se están deteriorando usted dice bueno debo hacer un tratamiento más agresivo pero si no hay fibras nerviosas nos puede estar indicando que hay progresión o que hay residiva del papiledema como les mostré anteriormente la pregunta es ¿el OCT puede diferenciar un papiledema de un pseudopapiledema específicamente de Drusen porque es lo que se ha estudiado hoy en día? y bueno el papiledema y el pseudopapiledema se ha encontrado que el capa de fibras nerviosas suele ser menor en el pseudodema y mayor de 127 en el papiledema y esto le ha dado una sensibilidad y especificidad del 73% en el papiledema tiende a aumentar más las fibras en el sector superior e inferior mientras que en el pseudodema en el sector superior y nasal y otra característica es que cuando usted sigue al paciente en el tiempo si hay un paciente que tiene un real papiledema las medidas van a variar se estima que entre 5 a 7 micras cosa que en el pseudodema es poco probable que usted observe variabilidad en el tiempo menos que sea a través de los años la membrana de Bruce sabemos entonces que el desplazamiento hacia arriba nos habla del papiledema y que la apertura de la membrana es normal en el papiledema mientras que en el pseudopapiledema puede ser menor pero se dice que su valor es en niños porque si hay un drusen que se localice donde está la membrana de Bruce por supuesto le va a haber una apertura mayor y ya no pierde no nos permite hacer esa diferenciación la presencia de pliegues evidentemente nos habla más del papiledema que en el pseudodema y si aún usted tiene la duda que existe un edema usted puede hacer la maniobra de aducción como la que hace en la ecografía y si se forman pliegues usted dice estamos frente a un papiledema y el angio OCT nos muestra que hay una densidad vascular reducida y se dice que está reducida en forma de C en el pseudodema pero no hay todavía una característica que nos permita diferenciar de una de otra pero lo que sí se sabe es que cuando se hizo la sustracción de los grandes vasos el pseudodema menstruó disminución en los capilares cosa que no se observó en el papiledema con relación a la neuritis óptica las últimas publicaciones de diagnóstico y clasificación de neuritis óptica consideran que el OCT es un examen paraclínico obligatorio y por supuesto la neuritis óptica se ha estudiado tanto en la esclerosis múltiple en el espectro de la neuritis óptica lo que conocemos hoy como el MOG y en las idiopáticas pero el estudio de OCT hoy en día se ha basado básicamente en las enfermedades desmielinizantes y es en ello a lo que les voy a mostrar recordando entonces que debemos recordar la capa nuclear interna especialmente porque tenemos el cuerpo de las células de Müller tenemos debemos recordar por supuesto que el cuerpo de las células de Müller son importantes para el espectro de neuromielitis óptica que es el acuaporin 4 también debemos recordar entonces nuestra capa donde se encuentra la capa plexiforme interna que básicamente es el área de sinapsis entre las bipolares y las células ganglionares y por supuesto el cuerpo de las células ganglionares y sabemos pues que estas capas no las da segmentada los equipos aunque ya por supuesto estamos teniendo equipos que ya las están segmentando y por supuesto esto se va a ver en las tres entidades tanto en la esclerosis como en el MOC como en el espectro de neuromielitis y por supuesto la capa de fibras nerviosas que también la estudiamos en las tres variedades de enfermedades desmielinizantes que se estudian que se llevan hoy en día entonces podemos ver reflejado en la capa de fibras nerviosas podemos ver reflejado en el cuerpo el complejo de células ganglionares y recuerden por supuesto la nuclear interna para el espectro de neuromielitis entonces encontramos que la neuritis óptica se ha estudiado tanto desde el punto de vista agudo clínico y subclínico en la fase aguda cuando tenemos un edema de disco es difícil diferenciar si es una neuritis una neuropatía un papiledema ¿verdad? y de acuerdo al grupo de estudio del consorcio de esclerosis o enfermedad de esclerosis múltiple pero sabemos que la fase crónica sí nos puede dar una orientación también podemos determinar cuando sospechar de una neuritis óptica antigua o subclínica si es unilateral por ejemplo en el caso de este paciente ustedes pueden ver que tiene una normal agudeza visual y visión de colores y se consigue que tiene una disminución de la capa de fibras nerviosas en el asma culopapilar si usted consigue una diferencia interocular mayor de 5 micra o en el complejo de células ganglionares pletiforme interna mayor de 4 que haya esa diferencia interocular perdón entonces nos habla de que hubo una neuritis óptica antigua también podemos estudiar la posibilidad de una neuritis óptica subclínica cuando lo sospechamos cuando en el ojo sintomático usted consigue su edema que era lo que esperaba pero se consigue que en el ojo asintomático hay cambio tanto en la capa de fibras nerviosas y cuando en ambos tanto en el ojo sintomático que nunca había consultado o en el ojo asintomático usted consigue alteración en el complejo de las células ganglionares pletiforme interna entonces también hoy en día se habla de la degeneración retrógrada y sabemos entonces que aquellos pacientes que usted consigue por ejemplo con un edema y se consigue una alteración en el complejo de células ganglionares usted dice bueno será que este paciente tuvo un evento subclínico anteriormente y tuvo una degeneración accional por enfermedad o también en aquellas que son por degeneración transináptica que hoy en día se están estudiando especialmente en las enfermedades cerebrovasculares pero también se han descrito en las desmielinizantes sobre todo aquellas lesiones donde usted observa que la capa de fibras nerviosas está conservada y consigue un patrón exactamente anatómico que se correlaciona con el del campo visual y con las lesiones que están por detrás del cuerpo geniculado lateral en el estudio de la resonancia y por supuesto hoy en día sabemos que se puede ver hasta 5.5 meses o 2.5 años después de que ha ocurrido el evento y por supuesto esto va a favor toma en cuenta se considera que puede ser así porque los estudios por muerte posterior a esclerosis múltiple han demostrado que 94 a 99% de los pacientes tienen compromiso del nervio óptico hayan o no hayan tenido síntomas entonces eso iría mucho más a favor de la degeneración transináptica entonces capa de fibras nerviosas normales con disminución del complejo de células ganglionares plexiforme interna puede tratarse de una neuritis subclínica una degeneración retrógrada una degeneración transináptica o una astrocitopatía retiniana primaria ya les voy a conversar de ello entonces encontramos que si usted tiene en las formas progresivas de enfermedades desmielinizantes si hay disminución de las células ganglionares se ha encontrado hoy en día una correlación con la atrofia del cerebro materia gris y tálamo esto cambió un poco porque antes se decía si usted pierde la fibra nerviosa en materia blanca si pierde las células ganglionares está relacionada con materia gris hoy en día esto ha cambiado y esto es lo que están llevando los nuevos estudios en cuanto a una neuritis óptica típica entonces aquí tenemos un paciente con un edema de disco su primer debut de una neuritis óptica usted conseguiría por supuesto el aumento en la capa de fibras nerviosas y si está en la fase aguda y es la primera vez que ocurre usted esperaría conseguir un complejo de células ganglionares normales por supuesto pero si en la medida que avanza que el paciente va resolviendo su patología entonces usted ve la disminución de la capa de fibras nerviosas del asma culopapilar y usted puede ver entonces que también se va a reflejar en el complejo de células ganglionares si usted tiene un paciente con una neuritis óptica retrobulbar no hay edema del disco por supuesto usted va a tener un complejo de las capas de fibras nerviosas normales y por supuesto si el paciente no ha tenido evento previo o su clínico previo puede tener normal o alterado el cuerpo de las células ganglionares plexiforme interna como lo podemos ver acá bien le muestro este caso clínico de una neuritis óptica típica de un femenino de 27 años de edad quien consulta por disminución de la visión en el ojo izquierdo con dolor a los movimientos oculares su visión es 20-40 hay discromatoxia desaturación al rojo alteración en la percepción subjetiva a la luz y defecto pupilar aferente relativo el fondo de ojo básicamente normal este es el ojo comprometido el lado por el que consulta el paciente el lado izquierdo y usted se consigue pues evidentemente que su capa de fibras nerviosas está normal y por supuesto también consigue que está normal el complejo de células ganglionares porque es retrobulbar no estamos viendo edema en la cabeza del nervio óptico pero en la medida que pasa el tiempo usted puede conseguir los cambios como los que vimos cuando había el edema disminución de la capa de fibras nerviosas especialmente del asmáculo papilar que se refleja en el OCT y usted lo puede reflejado en el complejo de células ganglionares plexiforme interna y también en el campo visual bien recuérdense entonces cuando ustedes vean los complejos de células ganglionares plexiforme interna revisar la estructura lo que es la parte anatómica o estructural de la retina para asegurarnos que no haya artefacto y este fue el caso de ese paciente de una esclerosis múltiple recuerden entonces que una neuritis óptica por esclerosis múltiple 70 a 75% de los pacientes pierden 10 a 40 micras de fibras nerviosas dentro de los 3 a 6 meses y se ha considerado como valor predictivo al primer mes el año OCT se ha estudiado también por supuesto en la neuritis óptica y algunos lo consideran como un biomarcador temprano porque consideran que hay disminución en la densidad de los vasos pero creo que todavía faltan estudios para poder establecer esto con mucho más precisión y por supuesto debemos estar alerta en los pacientes con esclerosis múltiples por los medicamentos que emplean algunos medicamentos que emplean los pacientes en la esclerosis múltiples como el fingolimod cipolimod pueden dar edema macular cistoideo y ustedes pueden confundirse creyendo que se trata de la patología por lo que revisen bien los medicamentos y esto se ve generalmente en pacientes quienes tienen antecedentes de diabetes o quienes ya hayan tenido neuritis óptica entonces ¿cuáles serían los parámetros para diferenciar una esclerosis múltiple de un espectro de neuromielitis y el MOC? entonces desde el punto de vista de la capa de fibras nerviosas el predominio de pérdida de fibras nerviosas en el espectro de neuromielitis es superior e inferior y en la esclerosis múltiple es más las fibras temporales y en el MOC puede ser más parecido a la esclerosis múltiple o podría ser generalizado la lateralidad suele ser bilateral en el MOC y en el espectro de neuromielitis la diferencia interocular se observa mayor en la esclerosis múltiple porque recuerde que el espectro suele afectar ambos nervios casi simultáneamente o seguido y la pérdida de capa de fibras nerviosas es mucho mayor en el espectro de neuromielitis y la esclerosis y en seis meses la pérdida también de capa de fibras nerviosas va a ser mayor en el espectro de neuromielitis porque esta suele ser más progresiva incluso lentamente progresiva y los cambios subclínicos entre eventos son más frecuentes en la esclerosis múltiple en el MOC prácticamente no tenemos todavía mucha data por lo que no les puedo dar esa información desde el punto de vista del edema macular quístico microquístico que se ha descrito se ha observado especialmente en pacientes con espectro de neuromielitis cuando se acompañan con la esclerosis y en el MOC hay estudios que son bien controversiales pero no tenemos una data establecida esta va a afectar la capa nuclear interna va a respotar el área fobial y se ha asociado a compromiso vascular algunos autores consideran que el valor de edema macular microquístico es mucho mayor en el espectro de neuromielitis también recuerde que el edema macular microquístico no es patognomónico de enfermedades mielinizantes también se ha visto en neuropatías ópticas inflamatorias degenerativas trauma en el glaucoma por lo tanto no es que esto es patognomónico de dicha entidad con relación a los cambios fobiales esto se observa solamente hasta ahora se ha descrito en el espectro de neuromielitis y es que vemos que la fobia en el tiempo va perdiendo su concavidad y por eso hoy en día el espectro de neuromielitis se considera una astrocitopatía retiniana en el MOC ya en el MOC ya estamos comenzando a ver algunos cambios desde el punto de vista retiniano pero todavía no tenemos mucha data o como para que nos queden los cambios fobiales que yo les pueda decir en este momento y por supuesto el complejo de células ganglionares plexiformes interna se ve mucho más afectado en los pacientes quienes tienen el espectro de neuromielitis y esclerosis múltiple y en el MOC se considera que se afecta mucho menos y por eso es que hoy en día el angio CT se está evaluando en las enfermedades desmielinizantes tanto en retina como a nivel del nervio cóptico la verdad que estamos a 40 minutos no sé si quieren que termine o lo dejamos hasta acá depende como ustedes se sientan por cuestiones del tiempo de ustedes yo creo que debe continuar una doctora ok interesante gracias la neurorretinitis recordemos entonces fíjense este es el caso de un masculino 30 años de edad con un escotoma central positivo no tenía discromatocia ni defecto pupilar aferente y ustedes ven ese fondo de ojo y dicen bueno será que esto es una neuritis óptica pero recuerden que el escotoma positivo es llamarle la atención y si ustedes ven esos pliegues en la retina y ven el estudio de OCT se pueden dar cuenta de cómo realmente se trata una neurorretinitis donde usted puede ver esta fuga de líquido que llega hasta el área del área de la mácula y que usted puede ver que hay esa fuga más en el disco óptico como lo demostró el doctor Gass que se trataba de una patología más de nervio y no del área macular encontramos que usted además de eso con el OCT podría ver hasta la celularidad vitria si quiere y por supuesto en estos estadios donde ya se forma la estrella macular usted puede ver los depósitos o los exudados duros que se relacionan mucho con la capa de genio aquí los pueden ver que se tienden a localizar especialmente hacia las capas externas y donde ustedes pueden ver estos pequeños estos exudados duros que son los responsables muchas veces del compromiso visual y que producen además adelgazamiento del área fobial también en las recurrencias de neurorretinitis se ha considerado de valor porque usted dice bueno tengo un disco óptico ya pálido y con su estrella macular y el paciente tiene una residiva y resulta que a veces usted en la residiva puede ver que hay el mayor aumento que a lo mejor no es tan evidente fundoscópicamente porque se han perdido fibras nerviosas el enfase también se ha empleado donde ustedes pueden evaluar por supuesto los pliegues los cambios maculares y donde pueden ver la presencia de estos exudados duros y por supuesto no tenemos un patrón específico vascular que podamos darles hoy en día pero los estudios se están llevando y por supuesto a futuro ya tendremos y la última que les quería mencionar es la neuropatía óptica isquémica y la neuropatía óptica isquémica se considera que en la fase aguda no este no les va a dar un valor o un dato tan específico como vemos en el campo visual entonces ¿por qué? porque vemos la capa de fibras nerviosas aumentada todavía no se ha afectado al complejo de células ganglionares y ustedes ven el defecto altitudinal del campo pero en la medida que el paciente ya progresa que va hacia la fase de cronicidad entonces ya comienzan a igualarse los patrones y entonces ya usted puede ver que comienza a aparecerse el defecto altitudinal se hace más evidente la correlación con la capa de fibras nerviosas pero la correlación siempre es mucho más se observa mayormente con el complejo de células ganglionares plexiforme interna pero si tenemos una palidez temporal del disco y por supuesto afecta las fibras nerviosas superiores inferiores temporales como lo vemos acá con este efecto de campo visual evidentemente que el complejo de células ganglionares puede afectar en su totalidad y no va a tener un patrón tan específico como los vemos cuando son sectoriales la neuropatía óptica isquémica anterior se ha estudiado por supuesto el angio CT donde se ha demostrado disminución por supuesto de la densidad de los vasos como lo podemos ver acá faltan muchos estudios y sorpresivamente pensamos que iba a ser solo en el nivel del área coroidea del área de las capas profundas pero se ha observado también a nivel del área superficial incluso algunos autores han considerado que afecta por lo menos en casos agudos mínimo por lo menos dos cuadrantes en el 100% de los casos y en los no agudos cuatro cuadrantes en el 50% de los casos aquí podemos ver que en la fase de edema por supuesto y los cambios como se van relacionando más con lo que correspondería al complejo de células ganglionares hoy en día se dice que en el nervio óptico hay disminución de la densidad vascular total o peripapilar y en el área macular se ha encontrado disminución de la capa superficial y profunda y que esto puede observarse hasta el periodo de tres a seis meses donde puede haber progresión en el nervio óptico mientras que en la mácula suele verse más estabilidad otro punto importante es que recuerden que existen algunas neuropatías ópticas isquémicas que comprometen el área macular y ustedes pueden conseguirse a veces que el paciente usted lo ve mejor y el paciente dice pero yo siento que estoy peor y usted le hace un OCT y se consigue con que puede haber este edema macular y recuérdense que estos edemas maculares no fugan en la angiografía fluoroceínica por lo que el OCT en estos casos sí es de valor entonces recuerden que el OCT puede parecer normal estar alterado o viceversa existen muchas limitaciones que se están tratando de controlar artefactos como en todos los equipos que también se está tratando de llevar y hoy en día con la inteligencia artificial con el grupo de Apostel que está tratando de controlar todos estos parámetros y el Oscar para tratar de llevar lo que es la calidad del estudio por supuesto esto va a tener mucho más avances y vamos a tener mucho más progresiones recuerden que un examen aislado no es diagnóstico de enfermedad todo examen complementario debe tener su correlación clínica y bueno es interesante como a través del estudio OCT y el fondo de ojo podemos llegar al cerebro muchísimas gracias y como siempre lo quiero invitar a publicar en Neurostarmology muy interesante doctora bueno no solo interesante excelente su exposición es todo un mundo que nos ha abierto ahora el OCT a la Neurostarmología y ya va a hacerse muy casi indispensable claro sin faltar a la clínica como como usted misma refiere yo quería hacerle una preguntita este por qué algunos por qué se presenta los drusen yo sé que es una degeneración de los axones y se puede hablar de que haya habido algún antecedente en la digamos de tipo patológico en el nervio óptico de esta de estas personas anteriormente lo digo lo digo porque por ejemplo un niñito que tenía no me acuerdo 8 o 10 años que le encontramos drusen tuvo un antecedente a los 3 años de un problema de meningitis si mal no recuerdo entonces estaba pensando si es que no tendría que haber algún antecedente al respecto y la otra era este cómo diferenciar una un edema de papila un papiledema en un niño que ya tenga un drusen porque debe haber también chicos que tengan drusens y a la vez papiledema ¿no? ¿cómo podríamos hacer doctora? Bueno con relación a la primera pregunta de los drusen del nervio óptico hasta ahora que yo sepa no se ha demostrado que existe una patología previa para que el paciente pueda desarrollar el drusen ¿verdad? y como tú mismo dijiste es una alteración en el flujo atroplásmico pero hasta ahora que haya factor de ese tipo predisponente no se ha considerado más factores de trípode estructurales que si el anillo neurorretiniano y que también muchas veces ha entrado en discusión si es tan pequeño el espacio o no pero para decirte hasta ahora que yo lo sepa no si alguien lo sabe bueno maravilloso bienvenido pero no que lo sepa con relación a cómo diferenciar un papiledema de drusen del nervio óptico es supremamente difícil desde el punto de vista clínico por supuesto dependiendo del grado del edema uno podría hacer fundoscópicamente hacer lo que uno dice bueno la clínica por supuesto porque además tenemos la característica de que el drusen y el papiledema tienen defectos de campo visual similar pueden dar oscurecimientos visuales transitorios la mayoría de los pacientes que entrenen drusen son de dolores sufren de dolores que a veces llegan a la consulta y los confunden con papiledema y el papiledema tiene características similares y evidentemente que ambos se han reportado entonces desde el punto de vista por decirte desde el punto de vista clínico evidentemente aparte de la clínica hacer la foto con transiluminación si es posible a ver si vemos drusen oculto y desde el punto de vista del OCT tal vez ayudaría lo que te digo hacer el EDI y por supuesto el verlo de la membrana de Bruch si este es de valor creo que lo más difícil sería hasta cuando tratar el paciente cuando están las dos patologías yo cuando quiero diferenciar una de otra también utilizo lo que es la ecografía y le digo que le hagan la maniobra de los 30 grados que es lo mismo que están haciendo que yo les decía en el OCT a mí me parece que ese es un estudio no invasivo de gran utilidad he tenido la oportunidad de tener pacientes con papiledema y drusen y la pregunta que yo siempre he tenido y la gran angustia por decir es ¿cuándo paro el tratamiento? o sea porque el problema es que te confunde a veces el pseudo el pseudo el pseudo del disco ¿no? claro bueno le envían muchos saludos de varios lugares de Venezuela Paraguay la felicitan doctora no sé si hay alguna pregunta Alfonso el doctor aquí vivo que dice el doctor Rovira que sí que qué opina al uso de la ecografía a mí me parece que la ecografía con la maniobra de los 30 grados es una gran ayuda como le decía el doctor ahorita y sí yo la utilizo por supuesto en esos casos excelente Emily muchas gracias justo hoy día tuve una paciente que vino con su una señora mayor que vino con su hija y su hijo y doctor me manda con usted porque tengo esto y tenía una disminución de fibras nerviosas en uno de los ojos una aparente neuropatía con disminución de la visión y bueno la voy chequeando bueno su visión sí disminuida veo el OCT sí pues 57 micras en ese ojo afectado las células ganglioneras también disminuidas pero tenía buenas pupilas y veía bien los colores en ambos ojos entonces señora y ella misma me dice doctor pero la señorita que me hizo creo que no se tomó su tiempo me acomodó me jaló y bueno algo así como que no le tomaron bien y viendo bien el print del OCT sí pues se notaban franjas que no habían sido captadas por el examen por el scan y por lo tanto era un artefacto le hago el OCT hace un rato y sale completamente normal entonces también como un tip para que a veces el OCT lo hace otro otra persona y tenemos que chequear bien que que los parámetros del examen sean correctos que las curvas estén y las flechas estén donde deben estar para poder hacer un análisis correcto porque si con eso fallamos si en eso empezamos mal entonces tenemos los casos que a veces no nos explicamos y que buscamos por aquí y por allá y simplemente es una mala toma de examen exacto así es por eso es importante revisar todo completo todo lo que nos manda no solo ver la capa de fibra nerviosa sola o el color y eso sino revisar todo que esté bien centrado que no tenga ningún defecto ni nada una pregunta y al igual que y al igual que con los defectos del campo visual que a veces salen campos visuales extraños ante la duda repetirle en tiempo prudencial dependiendo también de la clínica para estar seguro de ello exacto una preguntita este cuando se ven los exámenes de las células ganglionares este tenemos que a partir de cierto número cambia el color de la presentación porque se considera que está debajo del promedio digamos ¿no? esto he visto sin embargo que varía no solo con la máquina sino con la con los estudios entonces ¿qué se está considerando ahora? y si es lo porque en niños solamente he visto un estudio este si varía hay mucha diferencia entre uno y otro al fin y al cabo son micrométricas ¿no? entonces ¿qué tanto uno puede hacer tener en cuenta este parámetro? porque si bien de repente está en rojo y si para esa persona o puede ser normal digamos ¿no? claro este generalmente el el parámetro que se utiliza es que hay una diferencia entre las medidas de cuatro a cinco micrométricas para que tú entre un estudio y otro para que tú lo consideres de valor ¿no? incluso se está utilizando prácticamente que casi que la misma medida si no me equivoco con los de pacientes en las progresiones de glaucoma entonces se considera más o menos como básicamente casi le recuerda a uno como esa diferencia de cuando quieres diagnosticar una neuritis asimétrica entonces se sigue utilizando se utiliza un patrón similar entre cuatro y cinco si hay una diferencia de cuatro a cinco micras se considera que hay progresión o que hay algún cambio acá le preguntan doctora que dice excelente presentación de parte de excelente presentación de parte de la doctora Peguero que es muy útil la ecobet ¿nos podrías ilustrar la maniobra de los 30 grados en la ecografía? bueno yo generalmente no la hago pero la maniobra de los 30 grados consiste en que tienes que tener un ecógrafo que tenga un alcance a nivel del área orbitaria le hacen la medida al paciente de frente a ver si tengo acá una foto y luego le dicen al paciente que haga el movimiento de aducción 30 grados y hacen la medida del nervio óptico de hecho déjame ver si tengo acá la foto les muestro que que me la facilitó un ecografista peruano muy conocido el doctor Mario de la torre si Mario que que tenía un pero yo no tenía una mano no sé si la tenga mano para mostrársela pero es un estudio bien interesante y básicamente no creo que sea de mucha dificultad para no soy ecografista para decirlo pero creo que no es de gran dificultad para hacerlo verdad mientras busco si tienen alguna otra pregunta déjame buscar aquí a ver si lo tengo me parece que y en el OCT la están haciendo también incluso lo estaban haciendo con los drusen después no se escuchó más nada al respecto este no sé si lo tengo por acá pero básicamente esa es la la maniobra este aquí dice que si hay un cambio este del 10% del diámetro si estaba buscándotelo ahorita se utiliza modo estandarizado si si hay un cambio aproximadamente de esa de esa medida de acuerdo exactamente pero si si hay un cambio ya evidentemente le habla a uno de que se trata de de un papiledema ¿verdad? no lo tengo aquí a mano pero bueno yo pienso que el OCT es una herramienta muy valiosa en oftalmología y obviamente en neurooftalmología pero uno tiene que estar familiarizado pues con los diferentes equipos los diferentes protocolos para que no nos hagan malas pasadas cuando se hace la revisión de los reportes exacto este es el test de los 30 grados de la escotografía estandarizada del nervio como les digo yo no soy especialista en esto pero nos permiten el diagnóstico diferencial por el engrosamiento del nervio si hay el aumento del diámetro por el acúmulo de fluido o una lesión sólida como les digo estas fotos pertenecen al doctor Mario de la Torre como lo dice ahí que él me las facilitó y entonces aquí él me mostró cómo tiene la medida del nervio aquí ustedes hacen la medida entre la vaina del nervio óptico aquí lo podemos ver y entonces aquí es negativo si no aumenta y por supuesto aquí pueden ver la medida cuando no incrementa si es positivo y básicamente ese es el estudio y creo que es el 10% tal cual como dice la doctora no recuerdo exactamente pero sí si ese nos ayuda a la diferenciación ¿qué hacemos Emily cuando no tenemos el EDI para las drusas? cuando no tenemos el EDI para las drusas bueno nos seguimos valiendo como antes tratar de verlas y por supuesto yo creo que la clínica es lo más importante la foto autoflorescente puede ser de utilidad pero a mí me ha pasado que si son muy profundas no ayuda tanto cuando son muy profundas porque una vez incluso estuve buscando hice un estudio con uno de mis residentes y no llegamos a publicarlo pero nos encontramos que cuando eran muy profundas a veces no eran tan evidentes el Enfase algunos autores consideran que podría llegar a su plantar a la autoflorescencia porque tú utilizas el Enfase y el Enfase tienes esta foto infrarroja solo que vas a ver la inversión por decir de la intensidad de la reflectividad lo vas a ver hiporreflectivo a diferencia como lo ves en la autoflorescencia que es hiperreflectivo y esa es una característica entonces mucha gente está utilizándolo pero claro evidentemente que faltaría mucho y ahí casi todos los equipos están trayendo este prácticamente porque incluso para glaucoma y todo se está utilizando el EDI pero por supuesto hay muchos que todavía no lo tienen evidentemente hay que hacerle el opt-in al equipo y todo esto si tienen alguna otra pregunta algún comentario que nos quieran dar estamos a la hora de ver si tengo aquí el volumen donde tenía la foto de ver si tenía las fotos pero aquí ok fíjate acá esta foto fíjate la infrarroja se ve acá vamos a verla acá y esta que está del lado izquierdo de la pantalla eso es una autoflorescencia y ahí se ve cómo se ve eso vamos a decir blanco hiperreflectivo cuando utilizamos este esta foto de infrarroja entonces se ve más bien acá se ve menos intensa que el otro entonces se dice que el enfase tú puedes utilizar estas imágenes que te ayudarían a hacer la diferenciación por supuesto falta todavía por supuesto muchos estudios excelente muy bien muchas gracias Pepe no sé creo que ya no hay más preguntas han estado bien los comentarios no sé simplemente agradecerte Emily por tu excelente charla tu excelente ponencia la quisimos traer a esta sesión ya que la presentaste en el congreso peruano pero quería que tuviese mayor alcance a los colegas residentes colegas oftalmólogos e interesados por la neurostomología obviamente así que muchas gracias Emily siempre es un gusto tenerte por lo menos de manera virtual ya nos estaremos viendo en algún congreso en forma presencial muchas gracias muchas gracias Pepe por la moderación y muchas gracias estimados participantes colegas de Perú y Latinoamérica y de San Antonio Texas saludos para todos ustedes y ya nos vemos en la siguiente sesión el próximo mes ok muchas gracias y gracias 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 a todos los participantes gracias